Yo soy, repito, soy de Venecia, ya lo he dicho como cien veces sois, entonces queda claro, ¿no? Y como estaba estudiando los tripulantes de los barcos mercantes, luego me entró mucha curiosidad por estos gigantes que pasaban por el canal grande, por el canal de la Judeca, y llegaban hasta el puerto marítimo, y dije, hombre, a lo mejor puedo ir a ver lo que pasa ahí. Entonces, como etnógrafa de toda la vida, me fui al puerto de Venecia y me quedé ahí un año para hacer entrevistas con la gente, con los tripulantes y las tripulantes que bajaban. Pero como la gente estaba tan agotada, no discernía un día del otro, no sabía ni siquiera casi dónde estaba, no sabía contarme muy bien lo que pasaba a bordo, porque cada persona trabajaba tantas horas que solo conocía bien su departamento, su lugar de trabajo, también su espacio físico de trabajo, pero no conocía el barco, entonces dije, claro, es que tengo que subir a bordo porque si no, no estoy entendiendo de verdad lo que pasa a bordo, no estoy entendiendo porque el chico chino que trabaja en la lavandería solo me habla de la lavandería y no me puede contar nada de su vida porque cada día es igual exactamente al otro, trabaja siete días sobre siete y nunca sale a ver la luz del día. Entonces, ahí decidí ir como pasajera, pero claro, ¿qué pasa? Como pasajera, aparte de tener que pagar mucho dinero de mi bolsillo, además tú ves el espectáculo total, esta cosa que parece lujosa, ahí entras, el camarote enorme, los espejos que multiplican el espacio, la madera, lo ves todo bonito, y ahí la primera vez que entré como pasajera le pregunté, claro, tenía un acompañante indonesio, un trabajador que me acompañó al camarote, yo vi que el ascensor iba solo del número cuatro al doce, entonces me dije, ahí abajo del doce, ¿qué pasa? ¿qué hay? Y me dijo, nada, no hay nada, ahí no existe nada, solo hay nuestros camarotes. No entres ahí. No entres. De hecho, lo intenté y me echaron, por supuesto. Es un espacio protegido solo para la tripulación. Entonces, claro, me quedé un poco decepcionada porque sí, va a salgar el comandante, entiendes muy bien el imaginario, cómo está construido, por qué la camarera filipina trabaja de camarera filipina y la rubia alemana trabaja de animadora y el capitán es un hombre o italiano o inglés. Entonces, por supuesto, todos los estereotipos ahí encajan perfectamente, de verdad. O sea, encaja porque tienen que encajar. Es como una confirmación del imaginario del hombre, de la mujer media del norte global. Es como lo que planteo antes, ¿no? De la reafirmación de los tópicos, ¿no? Cuando viajas a un país, de lo exótico y todo esto, ¿no? Por supuesto. De hecho, las tailandesas, ¿qué hacían? Bailaban bailes balineses. ¿Masajes? ¡Masajes! Por supuesto. He acertado por casualidad, ¿eh? A mí era demasiado obvio. Pero es tan obvio que luego funciona así. Entonces, después de estar como pasajera, decidí ir a bordo como trabajadora porque si no, no me enteraba de lo que pasaba, que a mí me interesaba la tripulación, por supuesto. Entonces, decidí embarcarme como azafata y de ahí me fui como tres meses en diferentes periodos de tiempo y pude ver lo que pasaba debajo de la ira de flotación, que es lo verdaderamente interesante, por lo menos para mí, que quería tener una visión desde abajo. Y entonces, ¿sabes cuándo me hago la pregunta? Si los camarotes que decía Juan Carlos son muy pequeños, me van a viajar de unos tres meses, 12 metros cuadrados, los de la tripulación, ¿cómo son? Bueno, depende siempre de tu posición, ¿no? Claro, si no eres capitán o alto oficial. Yo podría ser un cutre trabajador, me lo planteé de hecho una vez, ir a trabajar ahí, un contratillo de mierda, trabajar mozo de limpiar habitaciones o algo de eso. A ti no te contratan para limpiar habitaciones primero, te contrataría como a otra cosa porque eres español, eres demasiado blanco. Maldita sea. Y te pagarían demasiado poco para que tú aceptaras un impuesto así. Yo he cobrado demasiado poco, cobro muy poco, de verdad. ¿Ganas 500 euros al mes? A veces. Bueno, entonces a lo mejor, ahora con la crisis, me han dicho que han cambiado mucho las nacionalidades. Ahí está la clave, yo creo. Valentina, que estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en las plantas que no, cuando fuiste de turista, no te dejaron bajar? ¿Cómo es la estertificación? Ya nos has planteado un poco, ¿no? Por nacionalidades, ¿no? Bueno, creo que los filipinos son los que más trabajan, ¿no? En general en la marina mercante y tal. ¿En el turismo también trabajan mucho o no? Trabajan mucho también. De hecho, sí, los filipinos tienen muy buenas escuelas de marina, de, ¿cómo se dice? Para navegar. Entonces, debido a la colonización, una inglesa y entonces son muy buenos marineros. Lo que pasa es que son muy buenos marineros, pero como no son blanquitos, no se pueden ver mucho en los pisos superiores. Entonces, muchas veces trabajan de fuerza común, se dice, o sea, del eslabón más bajo que hay a bordo. O sea, el eslabón más bajo que hay a bordo, que es mucha gente, porque pensamos que un crucero de 3.000 personas tiene como 1.000 personas de tripulación. 1.000 personas que viven de 4 meses, 4 o 6 meses los oficiales, hasta un año o más, según las voluntades de la compañía, a bordo. Entonces, se forman como comunidades. O sea, son como pueblos. Y son pueblos estratificados por nacionalidad, procedencia, color de la piel, como lo queramos llamar. Me da un poco igual, pero todo esto se condensa en el hecho que tú estás en una posición debajo de todo. Y luego hay gente europea del este o mujeres, por ejemplo, que son suboficiales. Y luego oficiales y altos oficiales, que son todos hombres y muy blanquitos, europeos o occidentales en general. Y esta estratificación significa también que tú tienes determinadas condiciones de vida a bordo. Y quiero recordar que tú vives y trabajas a bordo. O sea, no puedes darte un paseo a donde sea e irte a tomar unas cervezas en un parque. No, tú estás a bordo todo el rato. Y si eres de la base de la pirámide social, tu contrato será más largo. Mientras que si eres del ápice de la pirámide, tu contrato será más corto. Vamos de los cuatro o seis meses a los dos. Y encontré gente que estaba a bordo, que había estado a bordo como dos años y que ya no hablaba. O sea, se había pirado completamente y ya estaba súper alineada. Era un tío indonesio en este caso, un carpintero indonesio. Entonces, ¿qué pasa? Que si eres oficial, tu camarote estará en el puente alto, cerca de la... ¿De dónde es? ¿De la línea del mar? Sí, no, arriba normalmente, porque si eres un oficial de cubierta, tienes que estar cerca de la plancha de comando. Entonces estarás arriba. Mientras los suboficiales estarán todos abajo de la línea de flotación, compartiendo camarote con una persona o con más personas. Con el baño todo de metal, claro. O sea, de repente, es que como si se apagaran las luces, ¿no? Los colores calientes, cálidos, las moquetas, los espejos. De repente, abres una cortina pesada, pasas la puerta y se transforma, o sea, es como una pesadilla, se transforma, todo es metal, todo es luz de neum, no hay luz natural, hay frío, el suelo también es de plástico, normalmente, que se lleva tacones y las azafatas también tienen que llevar tacones, arriesgadas la muerte todas las noches. Y entonces, tus condiciones de vida cambian muchísimo. La comida también es diferente, esa es otra cosa, o sea, hay tres sitios donde se puede comer y según tu posición, otra vez, entonces, hay lo que yo llamo, ¿cómo se llama? ¿Dónde comen los animales? La manjatoya. Abrevadero. Pesebre. Pesebre, sí. Pesebre, bueno, que parece algo parecido, o sea, solo metal, donde he estado yo a bordo, solo había, la mayoría de esta gente era del sureste asiático, indonesio, filipinos, había muchos chinos en la lavandería, o sea, y gente de Latinoamérica, o sea, que eran los que percibían menos salario, algunos africanos, poco, porque son demasiado negros, entonces, tampoco está bien, y ahí es como comer, o sea, es como pastar, básicamente, comida muy aburrida, siempre igual, pocas cosas frescas, y todos los días iguales, mientras luego había un comedor para los suboficiales y las suboficiales, que las mujeres estaban todas concentradas en esta, en este, entre las suboficiales, o sea, el 20% de las mujeres que trabajan a bordo, todas en este rango, y la comida un poco mejor, sin embargo, siempre la tele encendida, otro comedor un poco impersonal, y bastante feo, yo me encontré más de una vez, insectos en la lechuga, o sea, que no era exactamente un restaurante, luego los oficiales, por otro lado, con su super salita, super mona, con flores, que se vea algo de luz, y la misma comida de los pasajeros, o sea, que se construye una especie de sociedad segregada, que no tiene que ver solo con el trabajo, tiene que ver también con tu lugar en el mundo, o sea, sitúa a los seres humanos en diferentes grados de humanidad, diría yo, como si los estómagos, o las ganas de dormir, fueran diferentes para gente con grados diferentes. Gracias.